Bueno, así que como les digo, me voy a unir al casino de Miramar de todas las épocas, de todos los tiempos. El casino actual también es impresionante. Los últimos años he ido a jugar en enero, a jugar a las misas de ruletas. Yo generalmente, por ejemplo, he puesto cuadros, o sea, he puesto entre cuatro números, o chance, blanco, negro, puede ser también, obviamente, perdón, colorado, negro, o puede ser par, impar, bueno, tiene otras opciones, o hay distintas docenas, etcétera, etcétera. Pero yo generalmente he puesto colorado, negro. Bueno, me encanta la ruleta, me fascina. Y este año, como les digo, gané 3.000 pesos, así que bastante bien. Fui a jugar prácticamente tipo 15 o 20 días y en total gané 3.000 pesos. Así que, chocha. Bueno, les digo que, les cuento además que el primero de febrero del 2019 estaba jugando en la mesa número 3 de ruleta, de ruleta Donald Trump, el presidente de la primer potencia del mundo, impresionante, increíble, pero real. Cuando llegué, estaba en la mesa número 3, instalado en la mesa número 3, con un look todo azul y blanco, tipo marinero, impecable Donald. Y bueno, cuando lo vi, te das cuenta que además de tener muchísima clase, como que parece que es una persona que tiene mucha experiencia de vida, como que está de vuelta de todo, te das cuenta que era para ser el presidente de la primer potencia del mundo. Estaba súper concentrada en las fichas, jugaba las fichas redondas y no de más de 500 pesos, súper concentrada, como muy pulsante. A mí me miraba a medio de reojo porque yo estaba al lado, tipo de perfil. Así que bueno, pero como que me quería dar a entender que con fichas ínfimas uno puede ganar mucho dinero o puede invertir con cifras ínfimas y transformarse en un millonario o billonario. Como que me quería dar a entender eso. Yo decía justamente que el primero de febrero del 2019 me iban a declarar heredera, y que tendría que venir Donald a invertir a Miramar o al casino de Miramar, que le va a encantar. Y finalmente se concretó. Estaba con una mujer que para mí era Melania, pero quizás era algún integrante de su familia. Me observaba todo el tiempo, me sacaba los ojos de encima, que parece amorosa, sumamente bondadosa. Así que le mando saludos a ella, a toda su familia, que puedan resolver todos los temas del coronavirus de la mejor forma posible. Y cuando se termine, se solucionen estos temas. Están invitados para venir al casino de Miramar cuando quieran. Jugamos todos en la mesa número 3, la mesa más famosa del mundo. Bueno, les digo entonces que la boda va a ser con una tarjeta, va a ser con tarjetas perdón como las dos anteriores.